En la reserva de Central Park El suministro de agua Reparte el pringue a todas partes Y añade más gente a la mente colmena Si esos simbiontes salen de Manhattan Adiós, Tierra Hola, planeta pringue El meteorito es el origen de su poder, ¿no? Crea el pringue y a los simbiontes Pero era inútil hasta que Harry lo arregló Sí El acelerador de partículas fue el primero que consiguió dañarlo Lo partió a baja potencia Vale, y si aumentamos más la potencia Por encima del tope Podría destruirlo Y liberar a la gente de la mente colmena En teoría Pero la reserva estará hasta arriba de simbiontes Y seguro que Harry estará vigilando encima de la roca A menos que vea algo que le interese más A mí A ver, digo yo, por poner un ejemplo Harry aún es Harry Cree que está curando el mundo Pero su sueño no estará completo, Sina Su mejor amigo junto a él Yo puedo alejar a Harry del meteorito Y yo puedo ocuparme de los simbiontes Mientras yo me hago con el meteorito Por poner un ejemplo Muy bien Conectamos el acelerador y... Adiós mente colmena Mundo salvado y... ¿Vamos a por churros? Teóricamente Pete Lo que dijo Connors De que Harry no tiene salvación Si no puedes salvarlo No será necesario Podréis destruir el meteorito a tiempo Vamos a curar el mundo Esta vez de verdad Así que el meteorito está en esa cosa Como Harry o sus amigos Toma Pensé que te iría bien Un toque sónico Están ahí plantados ¿A qué están esperando? Escuchad No sé cómo daros las gracias Por todo Tío, somos el Spieber equipo Que nadie lo olvide ¡Eh, colega! ¿Vas a estar jugando con tu piedrecita toda la noche? Somos tú y yo, Harry Como siempre quisimos Nuestro don finalmente podrá ser tuyo A ver, que te cuente Antes tendrás que atraparme ¡MJ, ahora! ¡Vadirá! ¡Vadirá! Es una historia, Watson. ¿Qué ha sido? ¿Un callejón sin salida? Debe de haber una entrada. Espero que quien dejara estas vengadas pudiera salir. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Que nadie hizo! ¡Socorro! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¿Por favor? Norman habrá enviado a un equipo a Porjarril. Y supongo que no solo habrán dejado de venir. ¡Es un mal asunto! No pienso irme sin esa roca. ¡No! 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 El meteorito está conectado con el resto de la colmena. ¡No! ¡No! Es una piedra normal... ...que puede acabar con el mundo. ... ¡No! 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 Se me van a echar encima. Hora de irse. ¡Oh, mierda! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que recuperar la roca y acabar! Por favor, que llegue a algún sitio. El meteorito parece vivo. ¡El cielo! Ya casi he salido de aquí. Para salir he de pasar por el helicóptero. ¡No! 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 Sólo me queda subir por la escalera. Tienes que estar de acuerdo. Así que estoy en un gran rollo. Tienes que estar de coña. Tienes que estar de coña. Creo que le ha hecho daño. El simbionte es grande. Pero Dios no lo hacía. Venga, salgamos de aquí. ¡Vamos! ¡Hora de irse, Miles! ¿Lista? Creo que tu acompañante no está invitado a nuestra reunión del instituto, Harry. ¡Harry! ¡Harris! Aquí es donde nos hicimos mejores amigos. Sí, eso es. Y ahora es donde nos haremos, hermanos. Recuerda todo lo que hemos pasado. ¡Por favor! ¿Te has olvidado de los años que pasó Flash dando las palitas? Éramos débiles. ¡Pero nos teníamos! ¡Pero nos teníamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No nos lo pareció! ¡Estamos dando una oportunidad! ¡Suscríbete! 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 Pronto habrá acabado. ¡Suscríbete! 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 Los alienígenas pringosos se han enfadado. Ya, bueno. Empezaron ellos. ¡Llevemos esto al acelerador! M. Honda, ¿oyes eso? ¡Pip! Está bien, ¿verdad? Vamos a sacarlo de aquí. ¡Mailizio me encargó! ¡Vete! ¿De dónde saca las alas? ¡No te quedarás esta roca! ¡Nuestro futuro no te pertenece! ¡Créeme! ¡No quiero tu futuro! ¡Hice una promesa, Harry! ¡Que lucharía por ti! ¡No te importamos! ¡No nos conoces! ¡Quizá la bobina azul! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que se nos queda sin batería al mando. En el mejor momento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sé que hablas con tu madre, igual que yo con mi padre. ¿Recuerdas? ¿Qué te dice ahora? ¡Estamos muy cerca! ¡No decepcionaré a Pete Harry! Él lo entenderá. Este también es su sueño. Lo siento, Harry. Ya he oído bastante sobre esto. ¡Hora de despertar! Haré lo que haga falta para alejarte de esa cosa. ¡T Reinolos? ¡Suscríbete a Periód! ¡Estás atingido a Periód! ¡Suscríbete a Periód! ¡Miles! ¡No te voy a volver a necesitar! Ahora nos tiene a nosotros. ¡No! 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 ¡No estás haciendo esto por ti! ¡Lo haces por ti mismo! ¡Eres un lastre! ¡Tú nos lo has arrebatado! ¿Arrebatado? ¿De qué narices hablas? En el bosque, recordamos lo que hiciste. ¡Harry! ¡Es el simpionte el que habla, no tú! Estabas celoso. Por eso nos echaste. ¡Quizá lo estuviera! ¡Pero fin! ¡No era fin! ¡Creí haberle cortado las alas! ¿Crees que eres mejor que los altos? ¡Verdad! ¡Da igual quién sea mejor! ¡Te caes mejor sin el alienígena psicópata! ¡Gracias! 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 Gracias.